Buenas gente, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de Clash Royale, esta vez muy especial Estamos aquí con un amigo, estamos con Paul ¿Qué pasa? ¿cómo estás tío? Saluda Hola chavales, muy bien, encantado de estar en tu canal, vamos a seguir Lo primero, que antes de ver este vídeo tenéis que ver el que hemos hecho en su canal Porque esta es una segunda parte, bueno, segunda parte realmente haciendo algo diferente Pero esta es la segunda parte realmente de este vídeo Y podéis ir a su canal a ver cómo hemos hecho un uno contra uno en tres partidas que hemos hecho Para que podáis ver cómo hemos quedado Lo dejo su canal abajo en la descripción y podéis echarle un ojo Así que en este vamos a jugar dos contra dos Aprovechando que durante todo julio va a estar el desafío este Que hoy nos han dejado un mes, lo pusieron en test una semana Y al final nos pusieron un mes, o sea que vamos a probarlo un poco, ¿no? Por cierto, tengo... A ver, está guapo Tengo un cofre legendario que puedo comprar No me digas eso chaval Tengo un cofre legendario que puedo comprar Y es que me queman esas gemas ahí Y tienes mucho partner, yo creo Yo creo que sí, demasiado Debería darle... Mira, si me toca Quiero que me toque bandida, minero, princesa o bruja nocturna O sea, tengo muchas donde elegir Si me toca una de esas cualquiera, a mí me vale Vale, pues te va a tocar una de esas Chispitas yo creo que está bien, ¿eh? También Como me toque me tiro del puente, tío Yo te lo digo Va, dale, dale Venga, vamos a darle A ver Comprar Venga Venga, 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 está girando Venga Venga Bandida Bien, 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 bien Que bueno, que bueno La que ya has dicho Si, 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 que bueno Venga Así me puedo subir a nivel 2 Vamos, vamos Yo confío en que ganemos Tenemos aquí comunicación Puede salir bien Vale, ahí veo tu mazo ya completo, vale Puede salir muy bien Vamos a darle Bueno, empezamos con un golem por atrás, ¿o qué? ¿Cómo lo ves? Si, si, si Yo creo que sí, ¿eh? Vale Dale, dale ahí Ojo, ojo Voy, voy, yo Toma ahí Toma Buena, buena, buena Voy a darle con chispitas Qué regalito Vale, voy a poner a la arquera yo por detrás Sí, 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 perfecto Pues ya está, ya está Defendidísimo eso Buena, buena, buena Cuidado, eh Cuidado, tampoco Quizá no tanto, ¿eh? Sí, 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 está en ello Está en ello Madre mía, esas chispitas Por Dios Vale Pero nos han tocado, en realidad Nos han jodido a todo un poco, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada Bueno, da igual Un ataque a doble línea ahora mismo, ¿eh? Venga Voy a tirar montapuercos por ahí Montapuercos, chispitas Ahí está Venga, venga, venga El combazo que utiliza todo Dios, ¿eh? Sí, sí, ahí está Ese montapuercos pegando ¡No, ese misil! Ojo, ese cohete Ha hecho bastante daño, la verdad, ¿eh? Bueno, tenemos por lo menos Tú tienes algo Tienes un mago eléctrico Bola al fuego, veo Tengo bola Vale, perfecto Voy a tirar un poco bola para defender Tenía mago, pero es que si no me lo iban a matar Voy a guardármelo mejor Vale, pues Tiro esto por aquí Hemos empezado mal Las cosas como son No hemos empezado quizá Como nosotros nos hubiéramos imaginado No puedo tirar nada por delante Tú sí Ahí está Vale, voy a tirar el leñador justo Vale, ahí está Ese leñador, ojo Que le haga un poco de tanque Bueno, ahí nos van a reventar bastante Pero yo voy a tirar el esqueleto gigante Es una putada lo de que el lanzarrocas No pueda echar para atrás al príncipe Yo lo veo, ¿eh? Chispitas, golem y chispitas Es un combo bueno, en realidad Está rotísimo Lo que pasa es que tiene Un misil que quizá no queremos ver Ahí está Ahí está Vale, vale, vale No, no podemos defenderlo Porque nos da con el verdugo Sí Bueno, hay que intentarlo Bueno, vamos por la otra banda con todo Claro que sí, ahí está Hay que intentarlo Dale Dale, se nota puercos Ahí está Oh, vamos, vamos Vamos, vamos Qué buena Qué buena, qué buena Buenísima Dios Bastante buena Bastante buena Yo defiendo la Vale, te entes tú por ahí Perfecto Pues yo eso Vale, aquí voy a tirar el leñador Ojo, tienes algo Sí, sí, sí Vale, vale Vale, voy a tirar el bolo de fuego por aquí Porque si no nos revientan Y yo ¡Uh! ¡No! La Valkyria justo Vale, sí, pero ganamos la partida Igualmente Vamos a ganar esto en serio, tío Vamos a ganar esto en serio, de verdad Sí, 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 totalmente Vale, guapís, no nos tiran ni una torre Eso no loco, eh Vale, iban con doble cementerio, eh Míralo Seguro que estaban ahí Con punta hasta aquí, en realidad Madre mía Vale, buena, buena Vamos a... Vamos a darle caña Espérate, voy a abrir con gemas un cofre de plata Ahora te imaginas que me toco una legendaria Pero no te gasten gemas en esa mierda, tío Ahí vais a ver mi mazo Yo veo el tuyo Vale, llevas bandida Clon, mago eléctrico Leñador ¿Qué puede ser? Para dar poco asco, sí, sí Vale, voy a tirar yo el sabueso por aquí Podemos meter sabueso con doble globo Y clonación Eso podría ser Vamos, la risa máximo Además tengo Voy a meter de atrás A ver si... Si yo... Tengo un minero Vale, el globo yo también ellos Vale, cuidado Vale, ese globo yo creo que con el mago eléctrico ya se defiende Vale, lo que pasa es que son sus bárbaros Vale, pero yo no tengo nada para el globo, eh Yo, yo tampoco Y tú creo que... Vaya No, y no se le pía, ¿en serio? Si estaba ahí delante, tío Pero qué mala suerte, tío ¿Qué dices? Nos acaba de tongar, eh Nos sacaban... Eso es el... El nerf al recolector que tuvo Qué falso, qué falso Venga, vamos a intentarlo Vale, torre al suelo ya Ay, ese globo Dime que sí ¡Hala, qué falso, tío! Oala, tú, las rocas al seis Vale Creo que nos van a reventar en esta, eh ¿Dónde vas? Sí, sí, sí Nos van a reventar totalmente ¡Ah, la bárbaros de elite a los 12, tío! Vale, vale Bueno, más o menos A ver si podemos defender ahí Sí, sí, sí Bueno, yo creía que no En realidad Ni el antón Vale, si no puede Vale, Alex Hay que confiar en este mazo En este gran mazo que llevamos Que utilizó su chica de goblin, creo, eh No sé yo ¿Qué tienes en la mano? ¿Tienes sabueso? Tengo que tirar el globo ya Voy a tirar el globo de atrás En la izquierda Vale, voy a tirar yo Sabueso por delante Vale Lo que sí Nos tienen unos barbaritos de elite De esos que tienen ellos Vale, cuidado Tenemos clon Y ese lanzarrocas Yo no puedo defenderlo con nada Tú tienes mago eléctrico todavía Sí, tiro mago eléctrico Porque si no Vale Es que le revienta Mira, es que le tiré un pedrazo En la cabeza y ya la ha matado Madre mía, ¿qué es eso? La ha metido en el río, tío La ha metido Tío dentro del río ahí Madre mía A ver Vale, vamos allá Con esa bandida Te la clono Ahí está, perfecto Venga Clonación a la clonación No Cuidado, cuidado, cuidado Eso tú Dime que no llega la bomba Por favor Por el amor de Jesucristo Por el amor de Dios y de Jesucristo Ahí vais a... Dios Vale, vale, vale Volazo, volazo Hay que matar a lanzarrocas Tío, cuánta vida tiene esa mierda Cuánto aguanta tú Si tienes clon Si tienes clon No dudes en echarlo No tengo, no tengo Oh, oh, qué buena Qué buena Sí, sí, sí Vamos Vamos Vamos, vamos Bien Leñador globo por la izquierda yo, eh Globo, vamos Yo también Yo tengo clonación, eh Sí, 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 pues tírala Bueno, no, no, quizá no, eh Sí, vamos Hay que intentarlo Hay que intentarlo Todo o nada Vamos Vamos No puede ser Sí, sí, sí No puede ser Qué malo Dios Qué random, tú Joder Me caigo y todo de la emoción, eh Han sido Tío, o sea Pero la putísima clave ¿Cómo hemos ganado esto? O sea, ya estamos ya en la segunda partida Esto puede salir, esto puede salir bien, eh Sí, sí, sí Yo la verdad Con la clonación ya Vamos Es un plus que te da Porque la verdad nos ha dado En realidad nos estamos riendo Pero nos ha dado la victoria Totalmente, totalmente Muchísimas veces, eh Vamos allá Empiezo yo con este No tengo nada, eh Tengo que ciclar Voy a ciclar Pero no tengo nada ¿Qué tenías? A ver, vamos a ver Jue, este jok Vamos, vamos, vamos Esto hay que hacerlo de una Ya directamente No Si llega a salir bien eso Lo desvío yo aquí un poco Si eso llega a salir bien No, la he puesto mal Va a deviarse Ah, me toca a princesa, tío Vale Pero ese montapuerco ha llegado ahí un poquito En realidad Vale, bien 2006 de vida El año en que naciste, ¿no? Casi, tío Nací en 2008 Vale, vamos allá Le voy a tirar esto dividido por aquí Porque no tengo nada más Vale, voy a tirar un poco Voy a tirar un poco delante de la izquierda Cuando tenga clon Nos revienta, eh Ahí, clon Cuando tenga tornado Esta es la mía Esta es la mía Tía, congelación además Ahí está Oh, tío, qué pedo Tiene flechas Bien, bien, bien Vamos flechas Vale, vale, vale Sí, 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 sí Ahí está Vale, qué buena Vale, torre al suelo No revienta Madre mía Pero madre mía Pero madre mía, qué combo Y el otro Y la otra torre a mil de vida Pero mira eso Está hecho Ganamos las tres Sin batidos Bueno, quizás no muy sobrados En todas Pero en esta partida Por lo menos Contra Fabio y Rafael Madre mía Fabio y Rafael La verdad es que No han hecho prácticamente nada No tenían opciones Contra nuestro mazo, eh No podían Imposible Dios, qué bueno, tío Ha sido la risa Y es que en verdad Hemos reventado las tres, eh Sí, sí, hemos hecho Vamos a verlo Tres a cero Dos a uno Y dos a cero O sea Dos colonas mínimo En cada partida Solo nos han hecho una Yo ves, tío Qué épico Guau, guau Qué bueno, qué bueno Ha sido espectacular este vídeo, eh Muy bueno, la verdad Vale, pues Vamos a dejarlo ya creo Por aquí Si queréis que Paul vuelva En más vídeos adelante Darle un like al vídeo Suscribiros al canal Y pasaros también por el suyo Que como os he dicho Al principio del vídeo Lo tenéis abajo en la descripción Ativad la campanita Para que os avise Tanto cuando suba vídeo Como cuando haga directo Que YouTube últimamente Hace un poco lo que le sale del culo Quiero decir Que para que vuelva yo al canal Quiero 20 likes Que es un vídeo bueno yo creo, eh Se puede Se puede llegar A 20 likes 20, 20 Yo lo veo Vale Vale, vamos allá Dios, tío Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego Chau, chau, chau